Gracias, presidenta. En este asunto en particular, si bien estoy de acuerdo con el sentido del mismo, no coincido con los razonamientos que se encuentran en el proyecto de sentencia, esto por supuesto con pleno reconocimiento a la labor profesional del ponente. A mi juicio, los agravios se tornan inoperantes, porque la sala especializada de manera puntual analizó el tema de la calumnia, estableciendo los dos elementos que normalmente se estudian, el elemento objetivo y el subjetivo. El objetivo específicamente, en su caso, respecto de la supuesta o acaecimiento de un posible delito de corrupción, y el segundo, que es el subjetivo, que tiene que ver con el conocimiento previo a cargo del sujeto activo de la calumnia. Me parece que la demanda no impugna específicamente cada uno de estos elementos y por lo mismo tienen que volverse los agravios inoperantes y confirmarse en consecuencia. Esa sería mi posición, disentiría en ese contexto del análisis propuesto y emitiría un voto concurrente, presidenta.